Bueno, saludos, buenos días, tardes, noches. Aquí estamos en la NET de la Tecnología. Soy A8 Eco Eco, soy José, estoy ubicado aquí en la isla de Gran Canaria, y con nosotros va a estar al máximo, que creo que está por ahí, por el sureste de España, ¿no? La península. En Valencia. En Valencia, porque siempre que veía ahí tu posicionamiento en el JS8, que es donde lo conocí, a máximo, y 30 Mike Lima, 200, un CBista, y que la verdad que, bueno, es una persona que siempre ha estado luchando por mantener la comunicación y, digamos, los enlaces de radio a través de la propia radio, sin ayuda de esta red de redes, ¿no?, de Internet. Con lo cual, sobre todo, en una posible situación de catástrofe, ¿no?, pues sería, es una alternativa muy, muy viable para poder sobrevivir, que es la cuestión, ¿no? Háblanos un poquito, Máximo, ¿cómo empezaste en el mundo de la radio? ¿Cómo descubriste este mundo de la radiocomunicación, ¿no?, de la radiofisión? Bueno, bueno, el primer contacto lo he tenido cuando tenía, no sé, 12 años, con que mi padre tenía un laboratorio de electrónica, la tienda y el laboratorio, pero había un par de kilómetros de distancia uno del otro. Y como que el teléfono costaba dinero a llamarse, a la época, estamos hablando de hace 40 años, y, claro, puso dos radios, dos CB, dos CB, que se podían hablar entre ellos. Y yo descubrí que también se podía utilizar para otras cosas, pero me quedó grabado que la radio la utilizaban para, como si fuera un teléfono, para algo útil. En este caso, la comunicación directa entre la tienda y el laboratorio, el taller de reparación de la televisión, la radio y todo el rollo que tenía mi padre en estas cosas. Y después me descubrí los ordenadores, me acerqué a las redes, así. Y últimamente, en los últimos años, me he dado cuenta que el mundo empezó a no ir para el buen camino. Y es como si tú ves un coche pasar, que le sale humo del chapó, y dices, bueno, este coche se está rompiendo. Claro, no podrá ser 10 kilómetros, 100 kilómetros, pero tarde o temprano se va a romper. Y yo he visto que el mundo va en una dirección equivocada, y tarde o temprano tendremos problemas. No sé, no sé, no sé, tampoco me gusta la teoría de conspiraciones, porque a lo mejor algunas teorías son correctas, otras están completamente equivocadas, pero esto me da igual. Sé que las cosas me van bien, entonces me preparo para que estaré en la mejor posición posible. Y una de estas cosas ha sido hace unos años, que hace un año, un año y medio, me hablaron que con la radio CB se podía utilizar el JS8 Call para hacer comunicaciones, tipo enviar mensajes, tipo SMS, así. Y la cosa me interesó muchísimo. Mi fantasía era de crear una red en toda España, rededores, porque sé que tarde o temprano internet lo van a parar. Por ejemplo, en Francia ya se está hablando que el gobierno probablemente va a intervenir en internet porque lo están utilizando los manifestantes para coordinarse, para montarse toda la fiesta que están haciendo ahí. Y claro, esto podría ser un motivo un día o otro si alguien se las cosas se estén en todo el mundo. Sí, la verdad que Máximo siempre pensamos que el internet nunca va a fallar, nunca va a ser limitado. Bueno, fallar como un tema técnico, pero también como tema de orden político, público o de orden mundial, ¿no? Exacto. Que al final nos quitarán esa oportunidad, ¿no? Es que nosotros tenemos la tendencia de decir cómo que a los políticos les interesa tenerlos controlados, nunca van a quitar internet. Pero ¿qué pasa si un día les interesa? Porque no podemos confiar que solo haya un interés desde el punto de vista económico mantenerlos controlados. Porque un día o otro la escuela puede cambiar tanto que podría ser más interesante quitarme internet. Lo que sospecho yo es que no van a quitar el anonimato. En este momento yo puedo disfrutar del mío anonimato porque me gusta así, pero un día o otro podría ser diferente. Por ejemplo, hablan tanto de poder quitar el euro físico que tenemos ahora y tener el euro digital. Bueno, esto conlleva, pero, a perder el anonimato en internet. Un día o otro, tú lees un comentario de una persona y no te gusta el comentario, tú puse en su icono y vas a ver quién es su número de teléfono y dónde vive. Esto, porque esto... Yo creo que eso ya ha llegado. Prácticamente la gente piensa que es algo, una teoría conspiranoica. No, no, no. Para mí, yo creo que en breve tendremos una identidad digital, un pago digital y todo eso en la área de un control social. Sí, exacto. Porque yo hace unos años he leído un libro que hablaba de los problemas que han tenido con los comunistas en la ex Yugoslavia, donde describía el equivalente de los gulagos del campo de concentración alemanes, que ponían los presos políticos todos en musla y no lo mataban, pero utilizaban los presos para controlar los presos. La palabra boicote nació justamente en esta isla. O sea que los presos vigilaban a los presos. y poner la identidad digital así a simple vista nos van a ser nosotros presos que controlan otros presos. Me lo he explicado muy bien, pero bueno... Bueno, recordar que Max es italiano, pero habla español perfecto, así que enhorabuena. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué escenario? Porque tú tienes una página donde un poquito nos das esas pistas de cómo poder hacer una... ser autónomo, ¿no? Dentro de la radio, ¿no? No tener una dependencia de redes ni de infraestructuras que de alguna manera puedan... puedan legitimar, o sea, el orden de libertad, ¿no? Que puedas tener o de anonimato también. Exacto. Hace un pasito atrás, volvemos a JS Chocol, y probándolo y usándolo, me he dado cuenta que tenemos un problema. Utilizando cualquiera de las frecuencias en ACF no podemos comunicar en la cercanía, en el sentido de que si yo quiero comunicar con alguien que está a 50 kilómetros, 100 kilómetros, no puedo en ACF, a menos de utilizar cuentes radios o utilizar las antenas en VIS, no sé cómo se pronuncia, las antenas en VIS, en VIS, exacto. Pero, claro, esta funciona solo en frecuencias muy bajas o, por ejemplo, en 40 o 80 metros. Esto prácticamente quita completamente los 11 metros que los 27 megahercios, que es mucho más... Yo apunto mucho en esta frecuencia. El máximo... Las bandas altas son más fáciles para, por ejemplo, distancias más cortas. Sin embargo, en las altas, por ejemplo, 11 metros, 10 y 11 metros, es muy complicado en, por ejemplo, en la noche o... Exacto. ...a distancias cortas. Exacto. Has abierto una gran posibilidad. El JS8 Call es un programa genial. Genial. Y yo les invito, bueno, a ver si algún día... Yo invité a un colega de Brasil para que nos hablara del programa, pero bueno, rehusó un poquito, ¿no? Pero sí, un día, a ver si tengo la oportunidad de contactar a algún invitado que nos hable creo que ya hemos tratado el JS8, pero nos gustaría que tratarlo así con más profundidad, ¿no? Tiene unas ventajas muy buenas para comunicar. La verdad que sí. De todas maneras, estoy viendo que ya están llegando ya... Si algún colega quiere intervenir, los micrófonos están abiertos para todos. En cualquier caso, podéis participar y con algún comentario, idea, no hay problema. bueno, por mi parte, no creo que Máximo tampoco. Adelante, Máximo. Sí, sí, he esperado un poco, pero sí, nadie quiere seguir. Entonces, seguimos con la historia. Entonces, me he dado cuenta que no se puede usar y no tengo un remedio para esto. La única cosa que me se ha ocurrido entonces es pasar completamente de banda, pasar a los 2,4 y 5 gigahertzos y montar puentes de radio entre un pueblo y el otro. Porque me han comentado varios radioaficionados de la red Aredne, aquí en Telegram hay alguno, que se puede hacer puentes de radio hasta el 70 kilómetros sin problema. Me parece una exageración. Pero si fuera incluido solo un puente de radio de 20 kilómetros yo le pondría la firma de inmediato. Y se puede lanzar con antenas comerciales que se encuentran Ubiquiti u otras marcas parecidas que además se la venden con varias marcas así que en el carro kit y varias más. Bueno, se crea un puente de radio entre un pueblo y el otro a una distancia de X kilómetros así que habrá que ponerlo en lugares altos o una torre encima de un monte de un promontario o algo así con dos placas solares. Y de esta forma se puede crear una red de de telecomunicación en la cercanía porque claro tú imagínate que hay una emergencia todo tú necesitas que te ayuden alguien que está cerca de ti me da igual que me pueden escuchar en Australia desde que bueno me pueden enviar saludos pero no pueden enviarme ayuda si yo necesito algo de físico ahora mismo. Así que yo creo que la cosa importante es la cercanía y esta frecuencia hace de estamos hablando de frecuencia de wifi todo el mundo lo tiene se puede utilizar un móvil para comunicarse entonces lo que he pensado yo si si yo consigo a poner algunos servicios básicos para ser autónomo tú has dicho máximo el móvil la gente también tiene un sentido equivocado piensa que la telefonía móvil está siempre permanente que nunca va a caer se ha visto por ejemplo hemos tenido aquí invitados de Puerto Rico cuando el huracán María o alguna otro donde no había redes tanto ni eléctricas se habían quedado las conexiones eléctricas como la conexión telefónica o sea que hay que plantear la hipótesis de trabajo como que no vamos a tener móvil exacto porque al día de hoy hablar de internet o de móvil es lo mismo es la misma tú cuando estás hablando por teléfono estás hablando por internet es un servicio o algo parecido cada uno hay muchas tecnologías pero es lo mismo el año pasado en mi pueblo yo vivo en un pueblo pequeño se rompió el transformador principal hemos dado algunas horas sin luz en todo el pueblo bueno tampoco había teléfono porque a los cinco minutos se cayeron todos los repetidores de toda la compañía de teléfono que tenemos aquí en el pueblo no funcionaba nada lo único que funcionaba era el teléfono con cable de cobre del hospital que punto no había nada más en todo el pueblo bueno suerte que ha sido un fallo técnico lo arreglaron en pocas horas y todo ha salido bien pero si fuera algo imagínate un desastre que se cae la línea eléctrica para 200 kilómetros a la redonda o si los chicos de Francia se vienen aquí en Valencia y nos queman la central térmica que nos alimenta durante la noche ¿qué vamos a hacer? esto podría fallar tranquilamente y por esto ahí me ha salido la idea de que todo el mundo tendría que tener por lo menos un TNR que son los handy lo digo para quien vive en América del Sur el TNR a ellos no le suena de nada son handy o tipo el Vaufe V5R pero de uso personal con potencia limitada a medio vatios aquí en Europa y transmite en 446 megahercios sé que en el continente americano se utiliza los 433 megahercios pero es equivalente no cambia nada y nada porque esto esto handy o walkie talkie pueden ser útiles para encontrar tu familia por ejemplo yo me he encontrado que yo estaba en la iglesia y mi mujer estaba al supermercado claro sin teléfono que sabré yo donde estaba mi mujer en aquel momento y lo mismo ella nos costó un poco encontrarnos por esto que una radio me habría ido muy bien tenerla en aquel momento y después salió la idea tú me has contactado para esto la idea de montar el logo el logo es un repetidor pero que tú puedes dejar un mensaje una grabación y te llega en el móvil por correo porque el sistema que estoy montando yo te permite crear una red a nivel de wifi que cubre todo el barrio el barrio o el pueblo el pueblo es pequeño así que con 3 o 4 repetidores se puede cubrir el pueblo quiero recordar máximo uno de los récords de un grupo de radioaficionados de Arent creo que en Italia precisamente llegó a contactar la isla de Cerdeña con una parte de la zona 5 de la Toscana bueno de la zona del mar cerca del mar una barbaridad de kilómetros en dos puntos el de altura en altura que podían o sea que estamos hablando de que es factible cuando hay visibilidad en ambas bueno si quieres si quieres pongo el vídeo del oro para que un poco tengan una idea y luego si quieres lo comentas un poquito a posteriori pero un momentito voy a voy a compartir aquí la pantalla a ver si puedo vale aquí está vale el audio también va para allá yo creo que ahí ya se está viendo hola os voy a hacer una pequeña demostración del oro aquí este es mi móvil me he conectado a mi móvil y aquí voy a lanzar el oro el oro aquí está ¿no? se abre un terminal donde hay un programa que se llama soft que está haciendo una grabación coletiva al ordenador he conectado un PMR con un cable un simple cable en una interfaz audio vía usb y tengo otro PMR en la mano del mismo canal el mismo subtono base donde hay el ordenador donde está conectado el PMR el principal está tiene su antena está una zona donde en alto donde se puede recibir bien y yo estoy intentando utilizarlo como puente radio para llegar más lejos claramente un loro repite el mensaje pero este hace más esta bien es la batería telefónica y se puede usar para esto ahora le voy a enviar un mensaje a mi mujer que que prepare algo de comida que en 10 minutos voy a llegar hola hola preparo la comida que en 10 minutos estoy en casa saludos hola mensaje recibido así escuchar preparo la comida que en 10 minutos estoy en casa saludos bien mensaje ha llegado pero mira que ha llegado aquí ha llegado también la grabación aquí en el ordenador y también en el móvil ahora mira lo abro aquí lanzo delta chat que es un chat tipo whatsapp pero que usa correo y aquí y aquí se puede escuchar y aquí se puede escuchar espera que me hay cerco hola prepara la comida que en 10 minutos estoy en casa saludos bien ha llegado la grabación te dice la hora aquí espera te dice a que hora ha llegado y puedes abrirlo también en el ordenador que es la misma cuenta espera que ahí está te dice a que hora ha llegado ahora te dice ahora porque acaba ves que abajo se ve a que hora ha llegado bien pero esto es un ejemplo casi estúpido de cómo se puede utilizar pero imagínate la capacidad que tiene si en caso de emergencia tú vas a enviar un mensaje y del otro lado puede no haber una persona delante de la radio que escucha en este caso podría ser cuestión de vida o muerte tener la grabación de tu mensaje y con todo lo que conlleva bien yo creo que que con esto es suficiente de momento tengo planeado también hacerlo que funcione al reverso que tú desde el móvil envía un mensaje de audio una grabación de audio y llegue por radio al otro lado todavía no la tengo media hecha pero todavía no la he liberado porque hay algunos detalles que tengo que arreglar pero en futuro en próximo futuro lo voy a hacer si hay interés de esto bien y con esto dejo cerro la la grabación y nos vemos al próximo vídeo bueno perfecto no sé la verdad que está muy bien muy útil esa opción se puede adaptar a cualquier equipo de radio o si se me escucha porque me había apagado el micrófono si se puede utilizar cualquier radio yo utilizo los PMR porque tengo estos pero se puede usar cualquier equipo HF o HF o todo lo que sea sería interesante que tenga subtonos porque si no cualquier cosa como se dice si no cualquier mensaje de audio que llega se graba aunque puede ser interesante para tener traza de lo que ocurre dentro una frecuencia por ejemplo si utilizamos el canal web de 27 MHz o en el canal 7.7 de los PMR 446 podría ser interesante dejar que todo el mundo pueda utilizarlo o si hay otras frecuencias que de emergencias sin tener ningún filtro que son los subtonos podría ser interesante un radio funcionario de Chile me ha incluso sugerido que podría ser interesante para los equipos de vigilancias por ejemplo de un supermercado que hay varias personas con estas radios con los sanduys que dejar constancia de lo que están haciendo mira estoy vigilando esta zona aquí cuidado con el chico ahí que se queda todo grabado tiene doble ventaja máximo una es que a veces no estamos disponibles en el momento y segundo que queda grabada como prueba como una opción para decir que realmente fue lo que pasó como una evidencia llamaría yo evidencia de una situación que puede ser de peligro de seguridad o de emergencia sí 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 exacto yo creo que yo estoy seguro que en los últimos 100 años alguien se ve ocurrido y lo ha creado porque la secretaria telefónica bueno antes existía la con la caseta antes había con las bobinas de la cinta magnética seguro que alguien en el curso de la historia ha pensado de conectar una radio a una grabadora de alguna forma y a mí se me ha ocurrido porque mirando cómo funciona en Whatsapp los mensajes de audio que cuando te envía que no puede escribir o que está en posibilidad de escribir entonces le manda a tu mujer o a la persona que te interesa un mensaje de audio es como que es la revolución del mensaje de voz que en Whatsapp mucha gente no utiliza el texto ¿no? porque le viene mejor mandar un mensaje de voz para no tener que escribir ¿no? a veces no tenemos la disponibilidad para escribir ni el tiempo ni la disponibilidad y es una buena idea buena idea es como los mensajes de texto adaptados a la radio 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 más o menos así sí exacto yo creo que podría ser interesante para mucha gente después esto para el oro en cambio pero el oro necesita de toda una infraestructura un ambiente detrás para funcionar porque el presidente necesita de un servidor de correo interno porque si hablamos que no que no hay internet gmail o hotmail no te va a funcionar así que necesito necesito replicar en pequeño todos los servicios principales que hay en internet en este caso primero el servicio de correo segundo el servicio de DNS resolución de nombres después los certificados SSL los certificados de seguridad ya que estaba después se le han adquirido varias cositas más que pueden ser interesantes como un sistema para para bajar los canales de YouTube bajar páginas web enteras el sitio web entero te lo baja y después poder compartir programas PDF documentos y programas todo en el mismo equipo en mi caso yo estoy utilizando un ordenador viejo un portátil de nuevo de hace 11 años le he ampliado la memoria a 8 gigas que es me ha costado 20 euros le he puesto un disco externo de 5 terabytes que lo he comprado a Kalefur por 110 euros o poco menos y con esto mira yo tengo por ejemplo tengo descargado casi 40.000 videos de YouTube 120 canales más o menos 120 130 canales entero así como está después tengo varias wikipedias las wikipedias son enteras tú puedes ver hay millones de artículos además no solo la wikipedia en español también la inglesa y también si hay algunos programadores les sonará Stack Overflow Super User y todo esto son foros donde los programadores se van ahí y son enormes y tú buscas algo seguro que va algo de programación seguro que la vas a encontrar en estos dos sitios web bueno yo lo tengo descargado en mi ordenador ¿tú crees que es posible una internet como de barrio o de pueblo que pueda perfectamente la gente acceder el día de mañana por ejemplo por orden política por orden técnica por avería nos quedábamos sin internet podríamos subsistir sobrevivir a la hecatombe a la hecatombe eso ya ha pasado otras veces ¿no? por ejemplo cuando cuando falló el whatsapp recuerdo hace unos hace un año o algo así y también google y otras compañías que fallaron parece como que era el fin del mundo ¿no? para algunas personas ¿no? exacto sí de hecho he tomado idea de en África hay yo creo que sigue en la tila hay muchas áreas de África donde no hay cobertura de internet no hay nada que hacer entonces se han creado pequeñas redes de browser vendors que se conectan y crean una mini internet lo mismo ha hecho en Cuba unos jóvenes hace unos años que querían jugar con videojuego en internet pero claro no se podía porque Cuba estaba digamos o estaba no sé si ahora pero estaba completamente aislada entonces se montaron su propia internet con los cables pasando por los edificios varios edificios con unas wifi unos puentes de radio por wifi y podían jugar con 250 personas a la vez esto lo llamaron internet de barrio que increíble exacto exacto entonces el sistema que estoy montando permite exactamente esto tú puedes conectar varios equipos entre ellos por ejemplo la versión actual admite 15 ordenadores 15 ordenadores que se pueden repartir la carga entre ellos tú puedes copiar los datos en los varios ordenadores y demás así que 20 personas miran videos otras en búsqueda en wikipedia otras miran documento pdf hacen otras instalaciones y además hay el programa que has visto en el video que se llama delta chat que es prácticamente igual de whatsapp si tú lo miras yo lo he bajado lo tengo instalado y funciona como un correo electrónico es un correo electrónico pero con la apariencia de whatsapp y se usa igual no hay ninguna diferencia claro el sistema que yo el sistema de utilizar un correo electrónico era para el loro pero si pongo una cuenta puedo poner 10 50 o 100 cuentas sin ningún problema así que tú puedes tener claro no puede estamos hablando de ordenadores de casa no estamos hablando de super servidor de google que puede cubrir la eficiencia de miles y miles de personas pero bueno algo es mejor que nada primero segundo la mayoría de los mensajes que nos enviamos la prueba que hacemos para internet no es importante y en una situación de emergencia yo creo que si tú tienes la posibilidad de tener tu móvil con venta chat enviar un mensaje a tu familia o tu amigo o al centro de emergencia local pidiendo ayuda por ejemplo va a ser fundamental así que el sistema que he montado entre las radios los soundies los walkie talkie los móviles la wikipedia los videos la decena de miles de videos que puede tener y todos los pdf y eventualmente se puedan adhier a una página web donde dar informaciones útiles locales yo creo que nosotros podemos sobrevivir tranquilamente o con muy pocos problemas siempre se ha dicho siempre se ha dicho que en caso de catástrofe la la España rural va a sobrevivir antes que la España ciudadana de ciudad ah si 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 eso está claro si en la ciudad se empieza a faltar internet no se empieza a faltar la energía para más de 6 horas empieza a flotar de colores de colores porque claro no te va a funcionar ni el agua del grifo no te va a funcionar casi nada a lo mejor depende de la ciudad claramente pero si es una ciudad como Barcelona por ejemplo que está todo plana sin electricidad no funciona nada oye háblanos un poquito de de escucharlo que es el arca el arca de Noé tú según para ti le irá a ver explícanos un poquito esa idea la simplemente el nombre el nombre que le han dado en otro grupo de Telegram que cuando lo he explicado yo lo he llamado inicialmente la la he llamado biblioteca personal y después alguien de otro grupo me ha dicho ah esta es la biblioteca del arca de Noé y yo está genial me ha gustado muchísimo este este nombre y de ahí he creado bueno le he simplemente nombrado le he llamado arca si si quiere te puedo enseñar algo de cuando entiendo cómo se hace ahora para para compartir la pantalla ahí en los tres puntitos arriba tres puntitos y y lo tienes que tener lo que vayas a poner en primer plano digamos el visor o la página web o donde quieras o el archivo el archivo lo tienes que tener en primer plano para que puedas capturarlo pero espera que ya no me acuerdo pues me ha explicado el otro día si de todas maneras abajo del todo tienes también una dos cuadraditos superpuestos al lado de la webcam del micrófono webcam ya lo veo lo tienes en inglés bueno es igual sí 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 ok y puedes compartir lo que elijas con sonido le puedes añadir también sonido abajo a la izquierda hay una opción ok share screen bien ahora yo te veo aquí vamos aquí vale tienes que minimizar tienes que minimizar ya el en este caso el el la telegram ¿no? para que se vea lo que quieres mostrar ¿no? espera que me veo ok ¿tú lo ves esto? no 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 espera no me va va a ver mover para no ahí no me va a dejar ¿tú ahora dices mi telegrama? eh mira a ver si tienes tienes que no 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 lo veo veo video pausado video pausado no tienes que ponerlo en primer plano ahora sí pero tienes que minimizar ok ahora lo ves ¿no? no 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 se ve es un video ¿no? no sé si es un video no no espera ahora voy a lanzar bueno bueno vuelve otra vez a a dejar de compartir y vuelve otra vez a compartir de nuevo para ver si ahí le tienes que dar al mismo ahí al mismo botón que compartir es para descompartir ahí está ahora pon el video o no sé que el documento que sea lo pones en primer plano ok entonces eliges le das ahí y eliges la opción ahora sí ahora sí ahora sí lo ves ¿no? bien esto me he conectado si me ves aquí se llama mi arca es un dominio de invención que si tú vas a buscarlo no lo vas a encontrar está bien está bien oye recordate Máximo que ya hubo muchas catástrofes en este planeta tierra y no será la última vez no será todavía la última vez que tengamos que salir en el arca de Noé en el arco de Noé o de Máximo bueno no 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 en este caso no para preservar no para preservar los animales las especies y vegetales sino preservar la la cultura ¿no? exacto los conocimientos los conocimientos porque yo creo que por ejemplo si yo te pregunto ¿sabes construir una lámpara? claro que no nadie sabe construir nada o sabe construir construir un tornillo un tornillo o un clavo no nadie de nosotros sabe construir algo que damos por descontado así que claro el conocimiento hay que preservarlo muy mucho para para que no se pierda porque estamos en una sociedad tan especializada que que si llega a ocurrir algo un poco grave no mucho un poco grave vamos a volver atrás al 1800 y no estamos preparados bien de todas formas ahora te enseño lo que es el sistema AP esta es la pantalla que aparece cuando te conectas a este dominio dentro de mi ordenador o dentro de tu se lo instalas hay varias cosas uno el vídeo el primero esta es como si fuera youtube ¿ves? aquí se puede yo he bajado es como un youtube personalizado ¿no? es mío aquí hay 39.800 vídeos dentro de este ordenador aquí es la lista de canales canales que yo pienso que es importante conservar por ejemplo este argentino aquí está genial porque te enseña a construir baterías baterías de coches o recargarlo o montar otras cosas y como yo no sé cultivar las cosas y me he bajado también canales vamos a ver permacultura holística a ver si la encuentro no ahí está durante este te enseña a cultivar las cosas a construir casas son un montón de conocimiento que yo ni sabía yo soy de ciudad así que no no sé nada yo creo que hay un montón de canales en youtube que es interesante tenerlo porque tú puedes tener el libro te explica todo bien cómo se hacen las cosas pero es que nosotros en todo el mundo tiene una memoria visual tú cuando iba por ejemplo tú hace años tú iba de aprendiz a aprender a hacer el bañil ¿qué haces? la primera cosa es mirar qué está haciendo el maestro para después reproducirlo si tú la misma cosa lo lees en un libro bueno te lo imaginas en alguna forma antes que tú puedas aprender las cosas a usar las manos puede pasar mucho tiempo en cambio si tú puedes ver a la persona haciendo un trabajo tú aprendes rapidísimo sobre todo si te interesa bien que es una multimedia de primer orden la verdad que sí exacto exacto yo yo te prácticamente tú te instalas el sistema yo te do una lista de canales que a mí o mi opinión es importante tenerla después cada uno se baja lo que quiera o añade cosas o quitas cosas cada uno hace lo que quiere en su casa hace lo que quiera cada uno después hay copia de página web esto tú lo pulsas aquí ves que hay muchos sitios supongo que este sitio web tú lo conoces supongo pero no está fuera de internet está dentro de mi ordenador es una copia local estática de toda de una página web muy famosa si tú pulsas ahí puedes leer el artículo incluso te pide los cookies mira te dice así que tú puedes tener en casa copias de página web interesantes que que funcionan perfectamente sin tener internet aquí hay varias más incluso tengo Ubuntu mira ah genial si mira aquí el título la dirección sigue siendo mi arca no está en internet está dentro de mi renaldo y hay un program que tú le dices vácame esta página web tú le das la ¿Cómo nació la idea de la API? Ahora inicialmente era muchísimo más complicada porque yo empecé en 1997 me me dieron me llevé en casa la ADSL la de telefónica de 512k esa a la época era una barbaridad de velocidad y me han dado la IP fija porque a la época el telefónica daba la IP fija así que yo estaba ya estaba trasteando desde unos años con Linux y he dicho bueno si tengo la IP fija puedo poner una página web entonces de ahí empecé todo el trabajo de ponerme en casa mi propio servidor de internet después la cosa este fue mi trabajo pero siempre me conservé algo en casa porque es interesante tenerlo en casa después cuando empecé a ver que la cosa no iba bien ya me había creado algo así en mi casa ya lo tenía montado el problema es que lo había hecho con mis conocimientos de informática de redes de internet y claro he intentado que la gente lo replicara se lo he explicado todo a mucha gente pero hay un problema la gente que no sabe mucho de informática sobre todo de redes es demasiado complicado no es suficiente que yo te lo explique con un artículo o un algún modo más fácil para que pudieran ellos digamos un plaza en play exacto exacto y después en cambio las personas que si lo entienden que saben lanzarlo perfectamente incluso mucho mejor que yo uno quiere saber escuchar que internet pudiera acabarse así que me he encontrado con la persona que quería ayudar no es demasiado y la que no lo necesita no lo quieren lo he vivido eso yo he estado ahí detrás de la cortina y he vivido esa experiencia que tú me has mencionado y lo he visto hacia a ti efectivamente después me he encontrado hablando con una persona salió el día que a lo mejor no es necesario que sea todo expuesto a internet a lo mejor es suficiente que alguien lo tenga en casa entonces ahí nació el embrión de AP AP 2 AP está para apocalipsis obviamente la distribución de las apocalipsis claro si nosotros empezamos a quitar que esté solo en tu ordenador que no está expuesto en internet que no tenga que poner un firewall para protegerte de todos los ataques de los virus de los italianos de los hackers y todo esto bueno entonces la cosa se simplifica muchísimo además el dominio en este caso mi arca ni siquiera tiene que registrarlo si quiere ponerlo en mi terraza o en mi hogar da igual tú lo pones y esto va a funcionar porque no tienes que comprar el dominio de una parte está dentro de tu ordenador y tu ordenador hace lo que quieras tú lo que veo que hay un buscador también ahora que siempre decimos todo pasa por google google pero exacto espera ahora que te enseño la wikipedia después vamos al motor de búsqueda aquí tengo varias wikipedia espera que lo pongo todo en el lenguaje tengo dos wikipedia en español y en inglesa y después tengo aquí varias de programación de tipo stack of si hay algún programador seguro que la conoce superuser etc pero también tengo proyecto gutenberg que son los libros este que está en español el don quijote te suena de algo supongo ¿no? sí conocido exacto la mancha de la mancha sí exacto de cuyo nombre no me quiero acordar de cuyo nombre no me quiero acordar aquí es que hay muchas páginas 80 páginas solo en español bien pero imagina ¿qué tienes en casa? la wikipedia con no sé cuánto tropecientos millones de artículos de libros después tienes un montón de páginas web después tiene 40.000 vídeos casi 40.000 vídeos ¿cómo vas a encontrar algo que lo estás buscando? no puedes entonces aquí motor de búsqueda motor de búsqueda es parecido a google y tú le pones ver más cultura a ver si lo he escrito bien él le busca claramente estamos hablando este es un ordenador de hace 11 años y hace lo que puede para ver si te 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 encuentra de todo te encuentra presente a este vídeo aquí que ni sabía qué detenerlo yo así es un catalán este y con esto tienes el equivalente de google en tu casa claramente él solo busca lo que tienes en tu ordenador no de lo que está fuera en internet pero claro yo creo que es fundamental tener un buscador así si sobre todo por cómo estamos acostumbrados y cómo a utilizar internet y sobre todo si tienes un montón de documentos vídeos lo que sea por ejemplo después el motor de búsqueda busca también dentro a los pdf yo aquí he creado una capeta donde tú tienes todos pdf por ejemplo aquí pulsas y te puedes leer este pdf aquí si te interesa pero este motor busca incluso aquí dentro por ejemplo google completo de mre esto es algo de de las radios de las radios digitales para comprogramar programas exacto exacto bueno después se me ha añadido también una carpeta donde puedes bajar apps lo he mezclado un poco ves que me he equivocado el puesto pdf dentro de las apps pero da igual por ejemplo aquí tengo cosas de raspberry tienes el bar aquí que un día al otro intenta instalarlo en linux arreglar el zello y toda esta escuela aquí lo tengo un poco abandonada esta sesión aquí pero bueno poco a poco lo voy lo voy haciendo después el botón amarillo son las administraciones de varias cosas esto es me preguntan aquí y el whatsapp el whatsapp como lo ah el whatsapp hay gente que no podría sobrevivir sin whatsapp bueno un whatsapp o otro tipo de mensajerista es exato allora el whatsapp se sustituye con el tachat espera que vaya buscarlo aquí este manual está conectado en internet así que puedo buscarlo e incluso está dentro el play store de google es un programa que te instala eso tú cuando lo lanza te pregunta una dirección de correo es muy parecido existe la versión para para escritorio como 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 este o para móvil también en us funciona igual pero puede bajar desde esta página web o desde tu play store lo que tenga tú busca simplemente esto aquí si quieres buscar esta página aquí te explica cómo funciona hace demostración está en varios idiomas este sistema aquí parece whatsapp porque es igual tiene la misma interfaz y para funcionar dentro de la red de 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 la red interna que de mi alta tiene no no es suficiente conectarte por wifi o por cable a la red este whatsapp este lenta chat necesita tener también una cuenta la cuenta tienes que recrearla tú espera un momentito aceptar el riesgo un momentito que nunca me he conectado ahora vosotros estáis viendo la contraseña pero esta varia de cada instalación tiene su contraseña de ejemplo y así que no me importa que vosotros podáis ver esta contraseña porque acabo de instalarlo a Admin login y contraseña login simplemente tú te vienes a este panel de control aquí en el inbox después he creado un vídeo que me explico cómo se hace es muy muy fácil y aquí simplemente creas una cuenta ad nuevo apartado de correo sería traducción en español tú puse esto le pones el nombre y le pones fulanito entonces fulanito que le pones una contraseña y guardar después se le dice a fulanito le dice mira tu correo es esta y tu contraseña es el otro y él ya puede chatear con otras personas y es igual de whatsapp así que yo creo que es fundamental esto claramente para que funcione necesita un wifi como Dios manda no la antenita de tu router claro que puede hacer 50 metros como mucho tiene que tener antenas como si una antena exterior exacto o más antenas o incluso ponerla de tejado al exterior exacto y además hay la posibilidad de crear wifi de Maya se llama wifi mesh y prácticamente tú puedes conectar varias antenas todas iguales y se crea una malla de conexión tú pasas de ese comer tú pasas del campo de acción de una antena a la otra sin perder tu dirección IP sin perder la conexión entiendes entonces tú puedes cobrir un barrio un pueblo un pequeño pueblo con una conexión de mayas así claro no puede dar conexión a más de 100 200 personas pero bueno es mejor que nada no si después la gente se toma se lo toma en serio porque pasa llega a pasar algo y ves que funciona a la mejor después se puede ampliar aún más poner más orden ver más dominios tal se puede llegar a cubrir a miles de personas sin problema claro es una internet pequeña para tener el justo de la internet digamos de supervivencia pero tiene muchísimas opciones para un caso apocalíptico apocalíptico claro la idea es esta es un cuadro de situación digamos un escenario muy malo pero que podría ocurrir perfectamente en una hipótesis de trabajo no ha pasado pero puede ser en cualquier momento estamos viviendo situaciones un poco anómalas en estos últimos años así que inclusive por una radiación solar o un meteorito o una catástrofe de orden natural hemos vivido terremotos volcanes aquí más lejos bastante bien mira lo que ha pasado allí en puerto rico donde me había comentado antes que me acuerdo que ha estado 6.000 5.000 5.000 correcto sí estuvo con nosotros una colega que estuvo en ese operativo y me dijo que estuvo sin poder comunicar con su familia que estaba a poquísimos kilómetros durante varios meses y gracias a la radio pudo contactar radio y batería porque tampoco había energía eléctrica exacto porque sin electricidad ya no te funciona ni internet ni teléfono porque antaño el teléfono iba por cable de cobre y tenía su propia fuente de alimentación pero esto ya no ya no existe todo esto cuando desaparecieron la cabina del teléfono esta que le tenía que poner el dinero adentro cuando después se acabó ya no ya no existe tiene cosas buenas pero por ejemplo la telefonía por cable de cobre yo creo que es una idea muy buena en caso de situación de supervivencia pero bueno exacto porque yo me acuerdo que iba a comprar batería de las centrales eléctricas de las centrales de telefonía que utilizaban baterías de esto con vasos de dos voltios de mil amperios cada vaso que pesaban uno o dos eran baterías que estaban perfectas ya tenían diez años pero como que nunca se gastaron ellos tenían que cambiarla porque después de diez años ya no no tenía garancía pero tú para un usuario común para tu casa si tú la compras tú quédate tranquilo que esta va a funcionar pero ninguna compañía de teléfono ahora sigue usando estas baterías ya se perdieron yo creo que lo positivo de las baterías es que gracias al boom este eléctrico que yo no confío mucho en el tema de la alternativa eléctrica para los vehículos por ejemplo de automoción pero si acaso las alternativas es que están sacando nuevos tipos de baterías incluso ahora hay una creo que es Salina con una de sodio sí sí claro y la verdad que que tiene una capacidad y una y es económica y siempre dará más posibilidades para poder sobrevivir durante más tiempo con con menos capacidad de digamos recarga sí sí exacto bueno yo todavía estando en listas mientras que no vaya a la tienda de al lado y pueda comprarlo para mí no existen efectivamente no existen porque no es una es un proyecto experimental ahí bueno si quieres con tu permiso máximo le damos la palabra a los colegas que están aquí yo intento salir a nuestra pantalla car car os lleva si quiere participar adelante bienvenido no sé tu indicativo o si lo tiene no lo sé bueno de cualquier manera si quieres hacer algún comentario adelante car os lleva que has estado bueno creo que estuviste también la semana pasada y el anterior pero no no he sabido un poco de ti no si quieres participar o nos quieres comentar algo al respecto adelante bueno esto esto me recuerda al hombre X pero de todas maneras bueno Antonio no sé quién a veces la gente no quiere participar pero ni siquiera decir decirnos saludar pero bueno sí sí adelante saludos para buen día para saludar ahí al colega que dio la la disertación Antonio es mi nombre Lima Nonocho Alfano Bamborcierre mi primer internet fue el radio packet les comento así que yo cuando empecé con la radio no tenía internet así que sé muy bien lo que es radio sin internet nada no tenía internet y el radio packet fue mi primer internet hasta que después dos años después puse algo pero era muy eficiente hasta como el que con Rusia en 20 metros a 300 baudios así que miren si no era efectivo uno podía leer mensajes bajar fotos todo y los cliperianos todo impresionante sí Antonio confirmo confirmo bueno y máximo yo estuve también en la época del packet radio y efectivamente era para mí era mi primer mi primer internet mini internet recuerdo que contactaba con estaciones era una red de vía radio todo vía radio y se podían enviar mensajes cortos hombre todo de texto pero no no puedes enviar obviamente lo que da fotografía de gran resolución aunque ahora ya hay sistemas hay sistemas como WeLink WeLink y algún otro como Vara que ya puede enviar ciertas mapas y fotografías de pequeña resolución e incluso conectarse a la red de internet en vía radio ¿no? sí y después bueno también se puede usar los mismos nodos los mismos VBS u otras estaciones como nodos para llegar a mucha más distancia ¿no? en VHS me acuerdo vía por ejemplo quería hablar con una estación a 100 kilómetros y había entre medio había varios ponía vía tanto vía tanto vía tanto no recuerdo bien pero se podía usar más distancia pero en HF era fantástico era lento pero era fantástico como les cuento Rusia bueno locales Chile Brasil alguna provincia del interior en 20 no recuerdo o en 40 y hasta Rusia logrado comunicar y eso fue la mejor experiencia así a 300 vaudios 300 vaudios es cierto todavía todavía Antonio todavía hay estaciones no sé si es algo sentimental o qué pero todavía hay actividad hay actividad paquete y en la Argentina creo que hay un grupo de argentinos que paqueta el más conocido sí correcto incluso tienen una red ahí en paquete muy muy activa sí en VHF yo lo conozco es un genio yo lo traté de invitar una vez pero no pude no quiso no quiso participar bueno no pero sí sí bueno era eso bueno no sé si Máximo tú has conocido la paquete radio paquete radio no esta parte me la he saltado pero la he estudiado por lo cual poco que he entendido yo es que funciona perfectamente aunque realmente es lenta pero tiene los mismos problemas de del HF si tú quieres comunicar a 50 o 100 kilómetros sin ningún puente radio porque no no hay posibilidad es un problema a lo mejor en en 40 o 80 minutos con antena en el ince sí que se puede claro pero en cambio es complicado y además habría problemas por lo cual he entendido conectar este sistema de transmisión de datos a un sistema a una red TCP IP TCP IP es el lenguaje protocolo que utiliza cualquier ordenador para comunicarse con otro claro esto no lo sé de todas formas yo de momento no tengo experiencia obviamente en paquet de radio un poco por su lentitud un poco porque a mi alrededor no hay nadie que yo sepa que para hacer prueba así que me lo he saltado pero si yo estoy abierto a cualquier opinión a cualquiera ayuda en este caso yo no digo que eso es una parte hay una alguna un par de estaciones ahí en distrito 5 que tienen el packet abierto en BHF claro no en 11 metros pero creo que bueno no sé si hay alguna BBS en CB pero creo que sí no estoy muy seguro ha vuelto la onda desaparecieron en los años 90 bueno 90 no en los años 2000 la década de los 2000 pero han vuelto otra vez ahora han vuelto con más no sé si es que la radio vuelve tiene ciclos ¿no? vuelve otra vez yo supongo que todo el mundo está sintiendo que algo no va bien la radio es una de las primeras cosas que vamos a todo el mundo va a descubrir de lo cual que estás hablando tú estás hablando de BBS sobre pac-radio sí correcto correcto sí yo llegué a utilizar las BBS pero por teléfono con modem 300 baud sí sí vía radio con protocolo AX25 sí 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 ahora no me acuerdo qué protocolo se utilizaba era de todas formas era por teléfono yo ahí la radio además en aquella época estaba prohibido utilizar el sistema digital si no si no tenías el carnet de radio aficionado porque a la época era un carnet de verdad tenía que dar examen de electrónica bastante chungo así que yo pasé directamente de esto además a mí me interesaba la informática así que ya está bueno no sé si Sergio el EU2 Faustro Sierra Charlie quiere comentarnos algo de Argentina también adelante o Manuel de 7 Alfa Alfa Romeo por supuesto me escuchas Manuel con la voz así bajita como corresponde a este horario pero bien he escuchado yo por causas particulares no puedo ahora elevar mucho el tono pero bueno no vienen al paso muy buenas noches como no a todas y cada uno de la NEN especialmente a ti Máximo de verdad yo creo que en el mundo del preparacionismo es sumamente importante lo que tu experiencia que nos la aporte al resto de personas sobre todo a los que nos gusta la radio y se nota de que la radio a ti te gusta como a todos los que estamos aquí presentes muchísimas gracias Máximo la verdad que ha sido un placer tomo buenas notas he descubierto muchas cosas y bueno los siguientes tres más cordiales para ti para cada uno de la mesa un fuerte abrazo Máximo gracias muchas gracias bueno nada Manuel si te entendemos la situación que ya de todas maneras te hemos escuchado perfectamente bueno no se si alguien más quiere participar hay una estación xilófono eco no se muy bien bueno Joaquín he cobrado cuatro Zulú o alguna otra estación que se incorporó recientemente bueno no se dejamos ahí un espacio abierto antes de dar por finalizado la net adelante bueno pues nada más Máximo agradecerte que hayas colaborado con nosotros y yo también he tomado buena nota no se si tienes alguna página web o alguna donde poder ver bueno estar ahí al día de novedades o contactar contigo personalmente bueno comentanos algo al respecto espera comparto comparto el escritorio a ver si lo consigo sí creo que sí se ve ¿no? sí perfecto bien voy a mi página web www preparándonos punto es esta es esta es esta es mi página web muy gráfica muy gráfica exacto se llama Isla 1 porque claro yo soy Isla 1 aquí pongo un montón de cosas donde de lo cual que 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 de lo cual que hago porque no no hago solo esto por ejemplo aquí hablo también de generadores de gasolina con alimentado al gas placas solares y baterías que siempre es importante tener una fuente de alimentación extra aparte de la placa solares pero también un generador a gas sobre todo con el gas butano perfecto en España después varias cosas más ah otra cosa que que han habido en el la hora exacta si por caso llega a saltarse internet una de las primeras cosas que vas a notar que te salta la hora de tu si tienes 10 ordenadores en casa tendrás 10 horas diferentes y claro si te tienes que conectar con JS8 con otro no tener el horario sincronizado va a ser un problema así que ha habido también la posibilidad de utilizar una de estas GPS USB que te permite de saber que era utilizando los satélites de GPS que están en el cielo y esto ya está integrado en la P aquí explico si alguien quiere hacerlo en su casa en su ordenador explico es un artículo técnico obviamente esto quizá en una situación escenario de catástrofe quizá la comunicación satelital sería la única que daría puede ser puede ser pero tú consideras que la red satelital muy extendida incluso la que tiene Elon Musk ahora con la Starlink cubre no cubre ni el 5% del tráfico mundial de internet si llega a ocurrir algo seguro que las redes satelitales las van a utilizar ejército y policía porque a nosotros como privados ciudadanos no nos van dejar utilizarla porque no van a echar fuera porque no es mucho el tráfico que se puede utilizar ahí pero volviendo a lo que es lo que es es una transmisión es un gps es un reloj atónico que te dice qué hora es el gps funciona por la la teoría de la relatividad que como que está moviendo un pulso gravitacional la hora aunque te diga cada satélite te dice la hora exactísima pero nosotros que estamos dentro en la superficie de la tierra no llega varios horarios diferentes el ordenador o en nuestro caso los móviles calcula esa diferencia y te dice en qué posición es pero a nosotros no nos interesa saber dónde estamos ya lo sé dónde estoy pero ya que me dice qué hora es yo sé con una suficiente precisión la hora exacta porque me lo dice un reloj atónico y lo puedo utilizar para compartir toda la red de aquí después si vas en preparándonos punto es vas a encontrar también que tengo un pequeño grupo de telegram de muy bajo tráfico porque se habla sobre cuestiones técnicas donde enseño donde por ejemplo aquí hoy espera vamos a ver si lo veo se ve el telegram ¿no? supongo no 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 se ve no ah bueno sí porque compartí bueno pero de todas formas hoy he enviado una actualización digo chicos pulsar el botón de actualizar porque hay novedades que son útiles para el programa de AP pero no es que suelemos hablar mucho con muchos grupos que te llegan 400 mensajes al día aquí te va a llegar no sé 5 mensajes al día si a veces ni eso y después tengo una página web un canal de youtube donde tengo los vídeos que hago tú pulsas aquí en este botón aquí este vídeo aquí que se abre el youtube como podemos reconocer tu página como la tienes nombrada preparándonos 3 2 2 preparándonos punto es no y el canal de youtube el canal ah el canal de youtube espera mira cuando llegue aquí espera vamos a ver si me deja ver más tarde como mira hacemos una cosa vamos a buscarlo youtube un momentito max ahí está max linux 2k sería max linux 2000 pero 2000 he quitado el 0 y le he puesto un k y te sale esto 2k ok 2k sería más linux 2000 pero le he puesto una k en lugar de trasero que es lo mismo este es mi canal aquí explico varias cosas desde la primera versión que era una barbaridad de peso porque pesaba 10 gigabyte ahora ahora pesa unos poquitos kilobytes porque aquí busca descarga este script aquí es un script que he hecho yo lo lanzas que te explico como en el canal de youtube te explico como instalarlo hay varias que digan escribo esto punto contraseña escribe esto y ya se lanza solo y lo hago sin querer ofender a nadie pero es para tontos nadie es tonto obviamente pero si no sabes mucho de 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 linux no te preocupes que con esto lo vas lo vas a hacer hay gente que que no sabe absoluta que que le ha costado mucho instalarse ubuntu porque todo se va en esta distribución aquí para varios motivos aunque se podría utilizar otras y ya lo han conseguido hay estaciones igual de hay un argentino que no sé cómo lo ha hecho tiene casi 60.000 libros descargado un montón de wikipedia se me saqué de pdf que yo alucinaba cuando cuando lo enseñaba porque me he conectado para hacer la asistencia y dije oh mate tienes que crear todas estas cosas y máximo hay alguno algún colega que hayas conocido que tenga alguna iniciativa parecida o no me habría gustado pero no a lo mejor hay hay gente que lo ha hecho incluso mucho mejor que yo pero yo no 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 conozco nadie he encontrado proyectos que en alguna manera se parecen pero no 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 es lo mismo porque no porque no están pensados para 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 lo que estamos haciendo por ejemplo si tú imagínate estamos sin sin internet otra persona quiere replicar lo tuyo lo que tiene pero obviamente estamos sin internet no puede descargar nada entonces él viene con su disco duro en tu casa y tú le copias las carpetas de como exactamente las carpetas de un ordenador al otro o su llave usb lo que sea le pasa los datos y ya lo tiene lo tiene porque he intentado hacerlo lo más simple posible para que la tecnología no sea un estorbo copiar ficheros es una cosa bastante básica en un ordenador pero claro si se empieza a hacerlo más bonito le ponemos la base de datos le ponemos varias cosas extra claro incluye para funcionar mejor pero después si tú prueba a copiarlo para una persona que no es un técnico copiar los datos de un ordenador al otro se convierte en una tarea imposible y lo que he encontrado yo no funciona no se puede usar por ejemplo antes he probado utilizar uno host que es un proyecto muy muy bueno pero casi no lo puedes usarse en internet prácticamente no lo puedes usarse en internet así que me reduciendo la final me dice si no lo hago yo yo no encuentro nada hecho porque el problema es que los programadores ninguno de los programadores que conozco quiere ni siquiera quiere pensar que un día podría faltar internet esto es el problema grave ese es el problema sí yo creo que que no han descartado como escenario posible una situación de catástrofe de apocalipsis ¿no? exacto exacto yo creo que creo que hay que contar con ella porque es una más de las posibilidades exacto esperemos que no esperemos que no nunca claro uno tiene que pensar en que no va a ocurrir pero también tiene que estar preparado para por si por si acaso exacto muy bien máximo pues gracias por por tu amabilidad y por todo lo que haces de manera altruista para para concienciarnos al resto sobre todo a los que no son capaces de entender esa 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 alternativa que es una alternativa que es posible también que un día pues no tengamos internet y hoy en día lamentablemente tiene más probabilidades que hace años sí, sí exacto y entonces hay que jugar con esa carta también de tener de prevenir prevenir porque estamos en una situación que no podemos desdeñar nada nada más gracias por tu amabilidad y por el tiempo que nos has dedicado y estamos en contacto te esperamos ver a ver pronto en ese JS8 a ver si me parece el cable el cable ahí tengo que repararlo es que mira es complicado estoy haciendo trabajos en casa y sabe cuando lo tiene todo desmontado desparamado en varios cuartos nunca llega el momento porque llegará llegará bueno gracias y buenas noches a todos y nada hasta el próximo net próximo sábado un saludo 73 un saludo a todos por mi parte buenas noches chao 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 ha sido muy gentil a farme capir a farme capir todo esto chao muchas gracias chao 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 chao